Buenos Dias Buenas Tardes Amigos de Youtube y Facebook Habla Elbid de Elbid Hightechra Service Y aquí estamos con este carro Es un 2008 Es un motor 4 cilindros EcoTech El motor viene siendo 2.2 litros Y aquí lo que estamos viendo ahorita es el abanico Por medio de la computadora Este carro Lo trae un paisano Llegó aquí El 20 de Diciembre Y se fue hasta Hasta León, Guanofato Ya fue y vino Yo aquí las primeras que vino le hice un ajuste Al 3 body ya quedó Tiene edificios fallando Ya no pudieron Y aquí lo arreglamos Ahora lo que estoy haciendo con este carro Porque dice que le empezó a fallar Se le empezó a calentar Y revisamos Y efectivamente sí Aunque este carro lo que veo es que estaba chocado Entonces este carro tuvo un golpe Y el abanico Este abanico que tiene el carro no es de aquí Se lo acoplaron Si ven que aquí le cortaron Hicieron un acople Esos injertos A veces no es para nada bueno Lo pusieron y le falló Le falló a tal grado que miren Que tan bueno fue el trabajo que hicieron Muchas veces Por querer sobrar dinero Es contraproducente Y no es que diga lo barato te sale caro No Y no es porque digamos haya otra opción Se supone que este carro lo tuvieron que haber arreglado En los Estados Unidos Entonces Si partimos de ahí Que fue lo que hicieron Lo hicieron mal Así lo va a comparar el señor Ya no sé El detalle es que ese le causó problemas Y estaba peligrando que Que su motor se dañara Total Este carro tuvo el señor problemas Para cruzar 5 horas Tardo en cruzar Cuando normalmente tardo media hora Total Vino ahí batallando Luchándolo Que no se le calentara el motor Y aquí estamos checando Lo que es la temperatura Para que hago todos estos comentarios Es para que Sepan Porque Yo al señor lo vine guiando Desde ayer A hoy Lo estuve guiando Para cómo cruzar el puente Sin que se le calentara el motor Sin que lo dañara Y lo logró cruzar Se tardó 5 horas Pero lo cruzó O sea que también Te puedo guiar de esa forma Este Aquí en este caso estoy viendo Aquí la temperatura Se mantiene ya normal 203 grados La temperatura normal De funcionamiento de un motor Son 195 Es a lo que se habla del termostato Pero el motor Tiene que subir más De 5 10 grados más Eso es normal Porque el motor funciona mucho mejor A esa temperatura Ok Porque si el Se caliente de más La misma Este mismo abanico que tiene ahorita Tiene una Tiene una High Speed Ese mismo abanico Ese mismo abanico Se convierte En alta velocidad Tiene dos Relay Low y High Y aquí lo podemos ver en la computadora Por ejemplo Por ejemplo aquí está Aquí te dice Comando 1 Comando 2 Si ven Ahí te han prendido los dos Después está prendido Porque el motor está caliente ahí ya Y así se va a estar prendido hasta que baje La temperatura va a bajar Va a bajar Y aquí está checando el nivel El nivel Está bien Y aquí veo los abanicos Está normal Habla Luis del Luis Hightaker Service Si tienen preguntas y dudas Ya saben Con toda confianza Igual los like En Facebook Y también en Youtube Ya saben Son bien recibidos Igual los comentarios Espero los poderlos seguir ayudando Habla Luis Como de 30 años de experiencia Luis del Luis Hightaker Service Bye